sí porque nosotros nos ponemos esperando que esta gente llegue nunca el café tertulia va a ser por la tarde matutino es que se llama por la mañana pero la canción la persona que eso no tiene eso no tiene palito mira estamos buscando estamos hablando esta mañana de que la canción obviamente nosotros con mi burrito sabanero y camino de ver con mi pero buenos días puerto rico buenos días al mundo sácalo a bailar le dieron gracias al día de hoy es importante que hoy va a ser el mejor día de tu vida pero te lo tienes que proponer estamos buscando una persona que toque una persona que está hablando esta mañana para ver una actividad que nosotros vamos a hacer el catering el payaba final de enero es una segunda parte de la actividad que vamos a hacer 17 más pequeñas y una chery me dice como que no está perdida está aquí en la lechonera en café prieto este y la chery me dice que está buscando a alguien que toque y van a pagar bueno que se yo y de repente se nos ocurrió la grandísima idea de él en esto bien bichu yo voy a tocarlo yo iba a tocar los palitos y se va a escuchar así saludos a 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 y se echaron café y ya tenemos pérdidas tenemos perdidas aquí con el carro no te brudas yo espero que estaba de los palitos estaba encargado en un revolver café terrible este pero nada eso es parte de esa parte de eso es dándole tiempo al bar y huache para que llegue él no acaba de llegar y nosotros pues aquí estamos con el mensaje positivo del día de hoy y saca la bailar a tú me dijiste ayer y antes de ayer que tenía un mensaje de ayer para mañana y para el pasado mañana y ahora esto quedó mal mal eso es correcto no te acuerdas de aire pasado dejar ir el pasado no es olvidarlo es darle una oportunidad al futuro sácalo a bailar para que la que le está enviando fotos adiós está metido no me dejan salir que no le dan salir el bar y huach y no le dan salir de la casa sácalo a bailar no vas para ningún lado pero estoy diciendo de verdad este hombre está dominado por esa mujer pero oye esto esto el en vivo él no sabe que está pasando esto que de hecho al jefe citó no son las siete pico todas pero ya está montado en la patrulla era ese es él lo acaba de lo acaba de postear y pone no me dejan salir a ver si yo puedo estar más grande no me dan salir a bailar a bailar no me dejan salir ya usted ve porque el bar y huachos no acaba llegando y a veces nosotros queremos hacer el vídeo temprano yo estoy aquí resbalando buscamos una toma una escoba porque tengo un clase de revolución el piso con mis palitos que está brutal eso es lo que hay mucho trabajo muchos que tienen muchas actividades esta navidad como que la gente lo cogió en serio en serio no se supone que esto suene así así pero como la barista está fregando y estoy haciendo café y ahí más o menos llegamos al al tío pero es que le dices algo qué graciosa esto es lo que hay sacala bailar con mucho amor y cariño aquí tenemos un dibujito para carlito así que yo me va a hacer otro porque aquí hay un revoluto ay dios mío ahora rompe esta la vajilla también bueno mientras eso es lo que hay les deseamos que tengan excelente día oye una pregunta porque el vídeo de caso de tertulia contéstemelo ustedes arranca como como un b8 va por y para abajo a la milla entonces hago el de la lechonera y el de la lechonera le pasa por el lado pero una cosa pero increíble o sea y sólo es la misma el mismo canal es lo mismo todo el café de tulia tener menos audiencia que el de la lechonera que tú crees a ti te interesa ver más el menú que a nosotros hablando aquí es más oposo de la lechonera bueno si fuera más oposo la gente le gustará más yo sé que hay gente que por la mañana se levanta y me dicen yo me levanto buscando café tertulia pero más sin embargo cuando yo voy a ver algo a los este el café tertulia va bien porque vamos bien pero la hechonera le pasa por encima así que nada eso es lo que hay dame tu opinión te deseo que tengas excelente día ya vieron el mensaje positivo y caldito está aquí atracantándose con el café ya barrio ya sabe para contrataciones 7 de 87 1 800 contrataciones hay un momento de decisiones interrumpimos la programación solo para decirle que el bar y guachi llegó lo soltaron que estaba expulsado expulsado estaba en guabate y acaba de hacer su aparición interrumpimos esta programación sólo para presentarle al bar y guachi con su con su mensaje positivo para bailar este es el mensaje positivo su esposa no lo dejo salir si le dan tareas en la mañana no las haga no 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 él no sabe él no sabe lo que hay que va a quedar en la segunda parte de esta es la segunda parte del vídeo que carlito se ría con esa risa burlona buenos días a todos buenos días puerto rico buenos días mundo no tengo que estar tan marcados tan marcados por aquí por la esposa si me esposa no no más si de repente como que pensé bien sabiendo que me vas a preguntar porque sabes que si inventan que han hecho regar copas de mimosa tan temprano no no oye deja que no me hagas eso termine de lechonera te tengo un dúo tenemos un dúo no es la lechonera y yo te voy a hacer un dúo ahorita era el Ernesto B&B2 y ahora el dúo el dúo quien es el dúo el dúo el dúo ah eso yo estoy incluido que bien pensé que eran ustedes dos tú estás marcados acá atrás y todo si eso fue uno de mí también próximo tema no eso fue un casquillo en el ranch ah me lo dijiste qué muy chévere estoy pelu jason mañana estoy por ahí saludo a la ferretería a cual a la ferretería un chilo allá en carraíso en la parcela de carraíso que él nos sigue un saludo a todos los que nos siguen y feliz cumpleaños a seidelis merced ribera atrasadas y hoy a airelin pérez de mi hermoso pueblo de aguabuena airelin es la que tengo este ángel sí este ajá está bien duro 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 fíjate yo lo adiviné de lejos eres una cosa y de cerca eres eso mismo lo adivinaste cuéntame este qué más qué más inventamos dónde estás oye el video ha sido un fracaso todo ha sido risa y risa nosotros hemos hecho reírnos es que eso es lo que venimos aquí no venimos a llorar si venimos a llorar aquí tenemos un problema también hay espacio para todo la chela está hinchada como que ha dormido como 15 horas todo lo contrario yo me levanté a las 5 de la mañana ven con un mensajito de aron jorge cantando feliz navidad sí fui al baño oriné y volvió a coste no pero no me pude dormir y me arranqué para acá bajo un aguacero pero terrible desriendo terrible pero haganle en el debut a guache porque si no el video va a durar el 10 minutos no no ya se acabó ya el video se acabó porque si no es lo que tú dices que ahora ha llegado ahí oye ¿dónde está? un vaso de café hace este ¿dónde está? que es lo de la vida del fisiculturista de café Medina estuvo por ahí anoche pero anoche no es por la noche no es que hacemos las tertulias o si? no por la noche no se hace las tertulias por la noche hacemos otro tipo de cosas se acabó el video se acabó el video se acabó el video mi gente de verdad que le deseo el mejor día de su vida el mensaje positivo conduzcan con precaución no dejen de hacer el bien y no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy bye